Estamos trabajando en el ordenamiento, en este sentido, haciendo cordón cuneta. Esta es la cuarta cuadra que venimos ejecutando este año. Así que, bueno, nos pone feliz primero porque también viene a empececer un poco el ordenamiento dentro de la localidad. Pero lo más importante es el escurrimiento de las aguas pluviales. Así que, bueno, eso nos pone muy a la expectativa de que el trabajo se está haciendo bien, a conciencia. Siempre hemos llamado a los profesionales que están a cargo de los drenajes de la localidad. Y, bueno, satisfecho por el trabajo que se viene haciendo. ¿Se hacen con recursos comunales, con propio personal de la comuna o se terceriza la obra? Lo hacemos con gente de la localidad. Lo hace un grupo de albañiles de mi localidad. La comuna encara la obra, la ejecuta. Y después, bueno, lo hace con contribución de mejora, donde le pide al vecino que, bueno, que se acerque a la comuna. Y donde ahí se hace un plan de pago, de acuerdo a veces de la comodidad y de la situación económica de cada frentista. Entendemos la situación de cada uno de ellos, nos conocemos todos. Entonces tratamos de, primero, armar el plan y, si no, también contemplamos la situación de cada uno de ellos. Claro. Es decir que no se estipulan 12 cuotas fijas o 20 cuotas fijas, sino que en base a la posibilidad que tenga cada vecino. Nosotros, primero, en principal, tenemos un plan de 12 cuotas. De ahí, en más, uno se... cuando el vecino se acerca, se plantea la situación. Y, obvio, que tenemos la contemplación y vemos la situación de cada uno de los frentistas. Lo que nosotros buscamos es la manifestación de la voluntad. Y eso es lo que queremos. Así que trabajamos para poder darle mejor calidad de vida, mejor ordenamiento, mejor desagüe. Y también el compromiso de ellos hacia la comuna, como la comuna hacia la comunidad. Bien. Daniel, ¿están trabajando ahora en qué sector de la localidad? Ahora estamos trabajando en la cuarta cuadra del sector norte de la localidad, sobre Santa Rosa, entre Rosario y San Jerónimo. Bueno, es un lugar donde, bueno, tiene mucho drenaje de agua, pasa un sector importante, también hasta me pasa parte del sector del campo. Así que, viendo la gran cantidad de agua que cayó este fin de semana y el gran trabajo que ha tenido, la verdad que estamos muy satisfechos. Así que, bueno, le damos continuidad a ese trabajo. Vamos a estar empezando la semana que viene la otra cuadra, que sigue por Santa Rosa hasta la calle San Lorenzo, que también tenemos estipulado de darle continuidad para terminar de ordenar un poco el drenaje de este sector de la parte norte del pueblo. Bien. Vemos también un trabajo importante en el cementerio de San Jerónimo de las Galerías. La misma ya acaba de culminarse. Sí, sí, sí. Eso también nos pone muy contentos, porque, bueno, hemos terminado la galería. Son 67 nichos más que tenemos a disposición. Un trabajo también muy a conciencia, con recursos propios, donde hemos trabajado con nuestra arquitecta Janina Doné para, bueno, buscar la mejor forma, el mejor ordenamiento y ocupar el espacio justo para armar esta galería. Así que, satisfecho. Lo único que nos falta es colocar el plafón de la iluminación, que esta semana estaría colocando la electricista, pero la obra en sí está muy bien, está delicadita. La verdad que es un muy buen trabajo de los albañiles. ¿Cuántos nichos han construido allí? 67 nichos. Bien. Ustedes ya estaban prácticamente con carencia, o es un trabajo que se venía planificando y pensando para que no se queden sin este tipo de disposiciones. Nosotros estaban planificados, pero bueno, también a veces los tiempos apremian, porque uno no tiene estipulada a veces la gente que fallece. Uno tiene por lo menos un estimativo de cuántos fallecen por año, pero bueno, a veces pasan cosas atípicas como ha pasado el año pasado, y bueno, tenemos que acelerar el trámite. Gracias a Dios nunca nos quedamos sin nichos, pero bueno, era una solución a llevar adelante. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Hoy estamos contentos que ya está terminado. Y bueno, ojalá que solamente nos pongan contentos que esté terminado y no que se llenen los lugares. Así que eso es un trabajo más que le aportamos desde la comuna, un trabajo que se hace todos con recursos propios. Así que bueno, se hace un esfuerzo enorme, tanto con el cordón cuneta como con el cementerio, como lo que estamos llevando los vestuarios adelante en el polideportivo.